Música Al cumplir los 18 años de vida institucional, la cooperativa de ahoricredito Maquita Limitada realizó el lanzamiento de la rifa de aniversario, veamos Y todos a una voz cantamos, Maquita, Maquita, Maquita Nuestra cooperativa, Maquita, Maquita, Maquita La cooperativa de ahoricredito Maquita Cushu Se siente muy honrada señoras y señores de contar con la asistencia de todos ustedes Esta selecta concurrencia, damos la primerida y queremos preguntar de corazón y de afecto Quienes estamos identificados con Maquita Cushu Para que cada una de las acciones en este transitar de 18 años Que es de historia, de así mismo avanzar y avanzar muy lejos Como hoy lo vamos a cristalizar, otro de los anhelos propios de la institución Porque Maquita tiene una denominación común Dar a mano con el pueblo Estar con ustedes, la parte esencial de cada una de las acciones Y en los momentos más importantes de la existencia familiar Un crédito, las inversiones y el trabajo cotidiano Hoy es uno de los actos que Maquita presenta a consideración de ustedes El siguiente lo tendremos el día domingo En Iquizapincha, donde estará también la unidad vehicular Por las principales calles, luego la sesión solemne Y desde el mediodía, el gran baile social Artistas y orquestas de nombre nacional e internacional Hemos visto crecer poco a poco Maquita Y hoy, testimonio de este crecimiento son ustedes Al señor Ingeniero Kremel Cacicana Presidente del Consejo de Administración Quien va a tributar el saludo a todos ustedes Y ofrece este año Le recibimos con el cariño, el aplauso Cuando Ambarlo también vive en su fiesta Y hoy estamos en fiesta de Maquita Con Jacko Toros Permítame saludarle Mi estimado Carlos Palacios Muchas gracias por la invitación a su casa Licenciado Luis Eduardo Iván Con el presidente de la institución Licenciada Carmen Ibarra Responsable del área financiera Doctor Freddy Tayupanta Responsable del área de negocios Conjuntamente con señor Adán Yumitasi Señores responsables de todas las oficinas operativas A nivel de la provincia Señor estimado concejal de nuestra ciudad Señores delegados del Consejo Provincial Invitados presentes Tengan ustedes muy buenos días Para nosotros como institución financiera Es muy grato Estar presentes aquí Para celebrar un convenio Donde estaremos premiando A nuestros socios Quienes han confiado en nosotros Son 18 años de vida institucional El cual hemos estado trabajando De una manera honrada y transparente Es por eso que esta mañana Vamos a hacer la firma del convenio Para la gran rifa que se realizará el próximo año De la misma manera Hacer una cordial invitación A las empresas públicas privadas A que sigamos trabajando En el beneficio de la colectividad amateur 18 años Que coincidencia con las fiestas de Apato Es por eso que Permítame Inaugurar este evento Como Viva Apato Que para el año 2021 Se cuente con Un vehículo para la rifa El mismo que esta exhibición Y más o menos estaremos alrededor de él Para la presentación oficial Y hoy queríamos Formarizar La respectiva firma Suscripción Del acta de entrega Que una de las empresas Muy serias del país En la venta de automotores Y justo de la familia Palacios Muy conocidos a nivel nacional También Que son grandes torredores En el automobilismo Se han identificado Y ellos también participaban Nosotros con Radio Centro Haciendo los conductores De los vehículos En la carrera de coches De manera Y han estado siempre En las mejores acciones positivas De Nuburagua La empresa Jack Motos De la familia Del grupo Palacios Hoy El señor Carlos Palacios Será el encargado De suscribir El acta respectiva Con el licenciado Luis Eduardo Ibanco Gerente de Banquita Procedemos de inmediato A escuchar A don Carlos Palacios Quien va a dirigir a ustedes Y luego firmamos El acta respectiva Bienvenido El gerente Jack Motos El aplauso De todos ustedes Señoras y señores Bueno Buenos días A todos Bienvenida A su casa A todas las personas Aquí presentes Para nosotros Como empresa Como grupo Automotriz Automotores Carlos Palacios Es un honor Que justo hoy 20 de febrero Al cumplir La cooperativa Maquita De 18 años De su fundación Firmar el convenio Para la entrega De la camioneta Que será ariflada En el año 2021 Como le dije Luis Eduardo Para nosotros Es un gusto Tenerles aquí Y bueno Nosotros como grupo Palacios Como le comenté Cuando nos empezamos A reunir las primeras veces Tenemos todo el apoyo En lo que necesiten Esta es su casa Aquí tiene unos amigos Y nada más decirles Que bienvenidos Y muchas gracias Por tomarnos en cuenta Se suscribe así Un compromiso Y el vehículo Ya estará en distribución Próximos días Tenemos que señalar Que es un vehículo Muy confortable 4x2 El modelo Tiene protector de balde Desepallador Posterior Autorregulador Luzes brutales Sensor De parqueo De retro Tenemos así Vesos los estribos Espejos eléctricos Y vidrios eléctricos Los asientos de cuero Esa felicitación Por ustedes Se cristaliza La nena En el 2020 En Ya Potos Con Majita Allí Luis Eduardo Enseñando Documento Respectivo De la suscripción Que hoy la cumplimos El aplauso De todos ustedes Que viva Majita Que viva Ya Potos Viva Mato Queremos verles Con mucho entusiasmo Viva Mato Viva Mato Del licenciado Luis Eduardo Vivanco Gerente General De la Cooperativa De la Oble Crédito Majita En la presentación De la rifa Del vehículo Y destacando Todas esas visiones Positivas Que tiene Un gran líder De la institución Bienvenido El señor gerente Escuchamos Muy buenos días Señores directivos De esta mesa directiva Carlitos Y también Querido Concejal Rumiñago Yigalo El reigual De la representación Del consejo provincial Queridas De las diferentes Empresas Queridos socios Muy buenos días Con cada uno De ustedes Para nosotros Para la cooperativa de Oble Crédito Maquita Es muy importante Este día Este día Estamos Cumpliendo Los 18 años Los 18 años Como una entidad Financiera Que ha trabajado Con esfuerzo Que ha trabajado Cumpliendo los objetivos Y las metas Para nosotros Eso es muy importante 18 años 18 años Que significa Mucho 18 años Que significa La mayoría De edad Nuestro mayor Logro Ha sido El crecimiento De números De números socios El crecimiento De los activos Económicos Y el crecimiento De nuestros Conocimientos Que día Tras día Se ha ido Aplicando Conjuntamente Con nuestros Empleados Y con nuestros Directivos Nuestro mayor Logro Es estar En el segmento Dos Como una Cooperativa Financiera Con indicadores Financieros Excelente Ese es nuestro Mayor logro Y lo celebramos Los 18 años Conjuntamente Con ustedes Nuestro deseo Es seguir adelante Innovando Nuestros productos Y servicios Financieros Con nuevos servicios Muy pronto Lo tendremos Tu cooperativa Web Tendremos También el servicio De ATVP De la misma manera También tendremos Muy pronto Las tarjetas De débito Durante estos meses Van a ser las instalaciones Los cajeros Y todo este servicio Queremos poner Las 24 horas Los 365 días Del año A disposición De nuestros Socios Clientes Todo esto Quiero Agradecer A nuestro Más de 20 mil Asociados Que han confiado Sus depósitos En nuestra entidad E invitarles También De que Nuestros socios Sigan confiando En la institución Que sigan Apoyando Ya que nuestra entidad Maneja Con principios Valores Éticos De transparencia Valores Morales Que la entidad Ha permitido En este Durante los 18 años Tener el crecimiento Este día Queridos Amigos Queridos Directivos Queridos La media Medios de Comunicación Queremos Realizar El lanzamiento De la rifa De un vehículo Camioneta Doble cabina Dos motocicletas De la misma Manera La rifa De los Electrodomésticos Que estaremos Realizando En tres Rifas Rifa Por el día de las madres Rifa Por las navidades Que asimismo El vehículo La motocicleta Los electrodomésticos También estaremos Haciendo la rifa En el próximo Aniversario De la cooperativa Todo esto Es con el objetivo De incentivar A nuestros socios Y clientes También a los posibles Nuevos socios E incentivar Al ahorro Que el ahorro Es muy importante Para poder Impulsar El desarrollo Estimados Amigos Y amigas Dejo realizando El lanzamiento La rifa Que podemos ver El vehículo Para que puedan Participar Y de la misma manera Invitar La participación De nuestros socios Clientes Para que puedan Acceder a estos premios Operativa Maquita 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 Licenciado Luis Eduardo Vivanco Gerente Música Música